Es el mes de aniversario de Metro. Volvió el canastón de frutas y verduras en Metro. Naranja para jugo, papa blanca por kilo a 99 céntimos. Piña para jugo o cebolla roja por kilo a 1 sol 49. Apaya o papa amarilla turbay por kilo a 3 soles 49. Metro, precios más bajos siempre.